Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasó con ustedes? No se podía entrar. ¿Qué está pasando con el Zoom, no? He generado dos veces, tres veces. Pero ya estamos adentro, ¿ya? Porque enviaste tres links. Sí, pues, miren, la primera no entraba, la segunda tampoco, la tercera es la misma. La tercera recién están entrando. Ya están entrando, sí. Buenas tardes, profesor. Acá no aparece, tiene que aparecer en el link, no aparece. Ya, profesor. Ya, profesor. Voy llamando a Lista, ya, mientras tanto, ¿ya? A ver, voy a llamar a Lista. Gracias. ¿Dónde están? Está Cristina Díaz, ¿no? Yareli. Profesor, tu voz se suena baja. ¿Suena baja o se suena...? Se suena... Se tiene presente. Ya, ahorita voy a... voy a registrarte, ¿ya? Ya, ya están entrando, ya, ya están entrando. Recién se han dado cuenta que Selvin es el último, ¿eh? Ya, muy bien. Saludas. Saludas. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas...? ¡Oigan! ¡Prendan su cámara! Ya, sí, prendan su cámara. Hagan caso, ¿ya? No desobedejan. Hagan caso a la, a la Miss Cristina. ¿Quién dijo eso? Ya, a ver, a ver. Estamos. Alejos está? ¿Alejos está? ¿Alejos está? ¿Está? bueno argen es bueno estás y más que el tema bueno bueno y a profesor estás ahí bueno 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 no está bueno no está bueno alguien bueno acá está este burgos no está no está este cani cani cabanillas está carguas samir y estás ahí no está no samir ya está yareli alejos mariana león qué más está está dylan díaz cristina díaz y está guancho muy bien guancho después de tiempo te veo guancho muy bien guancho qué más está está los tres días están ahí está la mía está mía tuya es mía ya no es tuyo leía yamoja buenos días profesor cómo estás mía ya pensaba que no eras mía era tuyo ya muy bien mía no es tan tan me puedes hacer me puedes hacer la computadora sí ya te acepté te estoy viendo no no dónde está leía abre leía dónde está leía sí está leía ahí estás sí te veo leía ya te puse asistencia buenos días profesor buenos días sí leía ya te puse tu nota ya de asistencia sí muy bien ya ahora sí vamos a empezar ya nadie va a estar a la computadora por favor si estás aquí si yo te veo acá mira mira hola ahí estás ya te acepté otra computadora cual otra si está bien ya te veo tengo una computadora pero estás ahí ya está estás bien ahí ya no te muevas de ella pero acá no apareces en la computadora mira no te veo no aparece solamente aparece en todo lo que están ahí ya si deseas te voy a mandar un screen para que veas que no apareces ahí yo no estoy mintiendo ya pero que te mentiría pues estimada yamoja leía os leyes fue mi sue mi ya sue mi ahí está samuelito recién apareció bien samuelito si apareció ahí samuelito acaba de aparecer ahí en la lista eh cuando aparece en la lista eh yo le acepto y ahí dice samuelito y entró samuelito bien y a ver al resto calladito ya voy a tomar este pista y se callan todos ya a ver samuelita entraba despavorido haciendo huya vete haciendo calladitos ya voy a entrar a la clase ya voy a compartir la clase y al resto se hace silencio ya me ayuda por favor ya bueno chicos hoy ya samuelito buenos días cómo estás ya vamos a empezar ya bueno chicos buenos días a todos ustedes les habla el profesor héctor transmitiendo a ustedes desde su casa no a nombre de los colegios sorana no para ustedes para los niños de cuatro años mira cuántos años tienes uno dos tres cuatro ya tienes cuatro y estás creciendo no estás haciéndote grande y fuerte no porque obviamente comes verduras comes de todo no comes arbolitos no creo que digas arbolito guácala no creo que digas eso no muy bien profesor ya me saludó entonces en este mes hemos tenido eventos muy especiales por ejemplo hemos tenido algo muy bonito que nos ha gustado la semana de la educación vial no hemos aprendido muchas cosas luego vamos a tener el día internacional de la paz y luego el 23 vamos a celebrar adivinen que vamos a celebrar el día 23 mía que vamos a celebrar la primavera la primavera en la primavera va a venir va a venir un pajarito y va a decir hola amigos cómo están yo me llamo primavera entonces va a empezar a volar y van a empezar a salir las mariposas todo va a ser bonito va a cambiar el sol va a salir radiante va a estar feliz con sus dientes todo brillante no entonces chicos eso va a pasar en primavera ya falta poco hay que hay que seguirnos ya bien antes de empezar todos su manito derecha arriba mano derecha arriba a ver este mía a ver este yareli tu mano derecha arriba cristina tu mano derecha arriba cristina no juegues mano derecha arriba dylan mano derecha arriba leia leia mano derecha arriba mano derecha arriba arriba tu mano derecha arriba leia leia y amoja yareli arriba tu mano en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén padre mío dios mío te pido que bendigas a los niños de cuatro añitos haz que en sus casas por favor nunca falte salud trabajo y amor gracias señor por todo lo que nos das por la comida por el techo por nuestros padres por todos los sanos y salvos gracias inmensamente gracias amén amén listo ahora sí hemos rezado por todos ya por nuestros por nuestros padres por nuestros seres queridos por todo lo que tenemos hemos agradecido ya entonces vamos a continuar entonces profesor hoy día cuatro añitos ahí está oye no me amenaces me está amenazando hoy en su su dragón su tinorosaurio no su rex me está amenazando y quién es ese cuatro años no fuerte él no es un es un dragón es un cómo es cómo se llama el dinosaurio rex de color verde no verde porque ustedes son de aula verde el dinosaurio más chiquitos claro eres dinosaurio rex eres grande fuerte muy bien entonces ya está muy listo ya te entendí ya samuelito vamos a comenzar en un dibujo ya veo muchos dinosaurios pero tú no lo sabes cuáles son a ver vamos a continuar que tenemos hoy día la tenemos para hoy día la herramienta líneas ya vamos a aprender la herramienta líneas le parece ya profesor pero antes de empezar con la herramienta líneas quiero compartir con ustedes el valor de la amistad el valor de la amistad es importante porque es importante profesor porque con ello tenemos muchos amigos ya entonces para ustedes va la siguiente canción a qué a a e a a a a es a a a No te debes preocupar, los amigos en las malas y en las buenas siempre están. La amistad, la amistad, qué bonita es la amistad. La amistad, la amistad, todos debemos cantar. La amistad, la amistad, qué bonita es la amistad. La amistad, la amistad, todos debemos cantar. Muy amas, muy amas, ahí está bonita la canción. Si quieres tener amigos, a todos debes respetar. El respeto es la base de una buena amistad. Te acepta como eres, sin importar tu condición social. La amistad es sincera y es leal. La amistad, la amistad, qué bonita es la amistad. La amistad, la amistad, todos debemos cantar. La amistad, la amistad, qué bonita es la amistad. La amistad, la amistad, todos debemos cantar. La amistad, la amistad, todos debemos cantar. Oiga, profesor, qué bonita canción. Me has elegido por el día de la amistad. A ver, Dylan, ¿qué decía? Que la amistad, qué cosa era? Dylan, Dios, ¿qué decía? Que la amistad, qué cosa es? Fuerte, fuerte. Fuerte, Dylan. ¡Bonito! Es lo más lindo, lo más bonito. ¿Y tienes muchos amigos, Dylan? ¡Sí! ¿Y quién es tu mejor amigo en tu casa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, pues, dile, fuerte. ¡Mamá! Ah, Tomás es tu mejor amigo. Supongo que con él confías, ¿no? Siempre estás con él. Juegas, compartes, ¿no? Y lo estimas tanto, ¿no? ¿Sí? Es casi tu hermano, tu amigo, tu choche, tu brother. Él es mugre y tú eres uña, ¿no es cierto? Bueno, son muy inseparables, ¿no? Juntos. Muy bien, Dylan. A ver, Alejos, ¿qué será, por ejemplo, de una persona sin amigos? ¿Será bonito? ¡No! No. ¿Por qué no es bueno, Martín, Alejos, cuando no tienes amigos? Todo me gusta tener amigos. ¡Claro! Para compartir, para tener alegrías, tristezas, ¿no? Para compartir todo lo que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces, ahora me va a responder Mariana León. Mariana, ¿tú crees que nos está afectando la pandemia, la amistad? ¡Sí! Sí, profesor. ¿Por qué, por qué crees, este, Mariana, que nos está afectando? ¿Por qué nos afecta la pandemia, ahorita la amistad? ¿Por qué creerás? A ver, ¿quién me dice? No podemos jugar. A ver. No podemos jugar. ¡Ah! No nos podemos juntar. No podemos jugar. No podemos jugar, ¿no es cierto? Porque no nos podemos juntar porque el coronavirus, si no estamos juntos. Muy bien, Yarely. Muy bien. ¿Por qué? Por eso estamos alejados, ¿no es cierto? Y no tenemos la oportunidad de poder estar abrazándonos a nuestros amigos. Te quiero mucho. Hay que jugar. Hay que compartir. No podemos decir eso, ¿no? Pero lo cierto que nosotros debemos tener en cuenta que va a haber un momento más adelante que vamos a poder compartir, ¿ya? Vamos a podernos, este, celebrar con nuestros amigos todo lo que nos hemos perdido. Por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Podemos hacer nuestro cumpleaños con muchos niños, Leia y Amoha? Leia. ¿Podemos hacer nuestro cumpleaños con todos nuestros amigos? ¿Celebrar nuestro cumpleaños con todos nuestros amigos? Sí, profesor. ¿Sí? Oye, que yo sepa, no se puede. Porque no podemos hacer fiesta en la casa, porque hay pandemia, ¿no es cierto? Pero lo cierto que va a pasar todo esto pronto. Por el virus, dile, Leia. Por el virus no se puede. Por el virus. Por el virus. Exacto. Y luego vamos a compartirnos, ¿cierto? Con todos nuestros amigos. Vamos a poder bailar, vamos a poder alegrarnos, vamos a poder estar con nuestros amigos. ¿Ya? Todo va a pasar y vamos a encontrarnos con nuestros amigos. ¿Está claro? ¿Listo? Por eso hemos rezado, le hemos pedido a Dios que todo pase. ¿Sí? Muy bien, profesor. Ya le entendí. Ya. Vamos a continuar, chicos. Ya, profesor. Y me gustó la canción de la amistad. ¿Les ha gustado, no? Está bonito, ¿no? Ya, les voy a poner en su... En el grupo le voy a poner para que ustedes escuchen en su casa, ¿ya? Bonito para que bailen, pues, ¿ya? Ya. Vamos a continuar, chicos. Entonces, acá, Martín Alejos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en pantalla? TPU. TPU, profesor. Mariana León, ¿qué tengo? No me digas, Mariana León. Cuatro, tres. Mira, son cinco mil dólares del banco pichincha, Mariana León. ¡Monitor! 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 Te demoras demasiado y miras hacia atrás. ¿Por qué miras hacia atrás? ¿Qué hay detrás? Un perro. El perro te ha soplado, te dice. Dile, monitor. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. 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 dice guau 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 ya viste muy bien mía te voy a poner 20 cuando me dicen así que no le voy a poner 20 porque mis mis oídos están escuchando un sonido agradable qué me dice ashley de todo eso qué cosa es todo eso ashley ashley todo eso que es ashley a ver leía ya pero dímelo cantando pues y ahora tengo ahora sí pues así suena más bonito no es cierto cuando vienes el campo y toda la no suena tan bonito pero si tú me dices y ahora tengo mi computadora ya muy bien y así excelente vamos a continuar entonces ya entonces hoy día ashley vamos a ver lo que está en pantalla que es que está en pantalla siancas antonela que observas en la pantalla una y las líneas profesor líneas de diferente tamaño de diferente grosor no grueso delgado más grueso más intenso muy bien las líneas y con las líneas que podría hacer más o menos profesor que podría hacer con las líneas hoy día vamos a aprender qué vamos a hacer con las líneas ya dibuja por ejemplo muchas cosas podemos dibujar con las líneas no bien entonces donde encontramos el el icono no de las líneas y está arriba 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 en la parte superior ahí están los iconos de las líneas ya y ustedes van a encontrar ahí las líneas a ver qué líneas serán esas éste me va a contestar leía qué líneas serán esas son líneas también por si acaso qué línea será leío muy bien como gestor de líneas son esas líneas que líneas 4 que líneas serán esas estoy preguntando a guancho guancho estás ahí guancho dónde estás que no te veo que línea será en eso guancho guancho ya está guancho ya está guancho ya está guancho ya está guancho ya vamos a solucionar yo voy a ir a tu casa y lo voy a solucionar lo voy a separar todo en un segundo guancho a ver qué líneas serán eso guancho son no se llaman rayas de la líneas qué líneas son a ver samir carguas tiene participar carguas carlos está con ganas de participar qué líneas serán esas ni el carguas ¿Qué líneas son? ¿Son derechas? ¿O son curvas? Curvas, 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 líneas curvas. Samir, muy bien Samir. Entonces profesor, ¿hay líneas curvas también? Sí, hay líneas curvas. Matías, Matías, ¿qué tipo de línea será esa? Ese es Matías. Dame la ganadora, Matías. ¿Qué líneas serán esas? Línea vertical y línea horizontal. Pero la otra era media curva, parecía un gusano. ¿Esta cómo es? ¿Esa línea cómo es? Son curvas, pero donde están latas y donde están pechadas. ¡Líneas inclinadas! No, pero son líneas rectas. ¡Rectas! Son líneas rectas, así. ¿Están inclinadas? Sí, es cierto que están rectas. Muy bien, Dávila. Son líneas rectas, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos dibujar con las líneas rectas? Mira, tengo tres líneas rectas. Con tres líneas rectas, ¿qué puedo dibujar? Le pongo 20 al que me dice. ¡Triángulo, primero. Mira, a ver. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? ¡Triángulo, primero! ¿Qué color voy a pintar el triángulo, Samuelito? ¿Qué color voy a pintar? Fíjate la flecha, fíjate la flecha. Mira, Samuelito, mira, de nuevo voy a poner la flecha. ¿Qué color voy a pintar, Samuelito? Morado. Morado. Morado, Samuelito, morado. Morado, ¿ya, Samuelito? Morado, morado. Tienes que mirarte la flecha, mira, ahí está la flecha, mira, mira. Antes, mira, ahí está la flecha. Observa, mira. ¿Ve? Ahí está la flecha amarilla, ¿ve? Morado. Acuérdate. Ya, vamos a seguir entonces. ¿Qué puedo dibujar con cuatro líneas iguales? A ver. Caru. Caruas. ¿Qué puedo dibujar con cuatro líneas iguales? Caruas. Cuadrado. Cuadrado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué color voy a pintar el cuadrado? Este, me va a decir... Antonella, ¿qué color voy a pintar? Observa bien, observa bien Antonella. A ver, Dilan Díaz. Agua. ¿Qué? Agua. ¡Vente! Te salvaste. Antonella. Justo cuando estaba por hablar, Dilan Díaz le ganaste, ¿no? Por un labio nomás. Ahora vamos a la actividad, ¿ya? A ver. A ver, Dilan Díaz. Dilan Díaz, ayúdame. ¿Dónde hay solo líneas? ¿En qué número? ¡Una! 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 ¿Dónde más? ¡Cinco! ¿Ah? Dilan, Dilan. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! Muy bien, Dilan, ¿ah? Excelente, Dilan. Excelente. A ver, acá me va a responder Ashley Tuñoque. ¿Cuál de ellos, Ashley, no es herramienta línea? La 1, la 2, la 3. Ashley. ¡Le es profesor! La 3 no es profesor. ¡Le ganaste al loro! ¡Lorito, cotorrito, 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 loco! No, lorito, cotorrito. Ashley te ganó. Ya ves, le ganaste a nuestro loro. Ese loro es bien inteligente. Siempre para con su libro. Y se cree que todo lo sabe, pero tú le ganaste. Muy bien, Ashley. A ver, vamos a preguntar a Wancho, Wancho. Mira, ahí dice, uno de ellos es muchos. En una de las mesas hay muchos. ¿En la 1 o en la 2? ¿Dónde hay muchos, Wancho? ¡En la 2! En la 2, profesor. Ahí hay muchos. Muy bien, Wancho. A ver, esto me va a responder Leia y Amoja. Leia, observa, mira, observa, mira las pantallas. Observa, observa Leia. Ya, Leia, observa. No me ha respondido varias ya, mira. Observa. ¿Dónde hay corto? ¿En la 1 o en la 2? ¿Dónde hay corto, corto, corto? No, 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 línea, corto. Mira, mira, voy a hacerlo de nuevo. Mira, 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 mira. ¡No te rías de mí! Leia, voy a hacerlo de nuevo. Mira, observa. Ahí está la pantalla, mira. Mira la pantalla de la computadora. Ya, ¿dónde hay corto? ¿En la 1 o en la 2? ¡Corto! Lo contrario de corto es largo. ¿Dónde hay corto? Línea, corto. ¿Dónde hay corto? ¿Dónde hay corto? ¡Ena! Leia. ¡Ena 3! ¡Ena 3! ¿3? Leia, no está bien. Mira. ¡Ena 2! Mira, mira, Leia. ¡Ena 2! Mira la pantalla de la computadora. Mira, 1 y 2. Mira, ya apareció algo en las pantallas. Ahora, mira, te pregunto. ¿Dónde está corto? ¿En la 1 o en la 2? ¡Ena 3! ¡Leia! ¡Ay, Leia! ¡Ena 3! ¡Ena 2! ¡Dudas mucho! ¡Ale, Matías! ¡Matías! ¡Dávila! ¿Dónde está corto? ¡Dávila! ¡Ena 3! ¡Matías! ¡La 1! ¡No! ¡Estás adivinada! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡Mira la línea! Pero ella dijo dos veces dos y usted dijo no. Está dudando. No dude. ¿Por qué duda? Mira, le estoy poniendo la línea. Mira, esa línea es larga. Larga, larga. Y la otra es cortita. Mira, ¿eh? Mira dónde está ahorita la... ¿Dónde está la tortuga ahorita? Está donde está la línea corta. Mira. Y la otra es larga. ¿La 1 o la 2? Tenías que haber observado nada más. ¡2, profesor! Así, en una. No dudar media hora. No, la 1 o la 2. Tiro mi moneda. A ver, si sale 6 es la 1. Si sale cara es la 2. No. No dudes, ¿ah? Porque es fácil. Ya, bien. Ahora sí. Leía. ¿Dónde hay 5? Obvio que eso sí me vas a responder en 3 segundos. 1, 2. Un ratito, profesor. Lo que pasa es que el internet está bien lento y aparece la imagen después. Ya, a ver, ya. Te voy a esperar algo. Ya. Ya, ¿listo? ¿Llegó? No. ¡Ay, qué pena, Leo! ¡Sí, sí, sí, mío! Sí. Es que, ¿qué pasa? Mi internet el día de hoy está. Me se ha ido de la cola de luz en mi casa. Estoy con el internet y celular. Ya, Leía. Me pides a la vida. Rápido, Leía. ¿Sí, profesor? Para que no te sientas malas. Ya, ya pareció. Ya, ahora sí. ¿Cuál dijo 5, profesor, creo, no? 5. ¿En qué le trae 5? Leía, rápido. Tú dime. Ya, cuéntame aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde hay? ¿Dónde hay? ¿En qué letra? Abajo. ¿Abajo? ¿Pero en qué letra? En la D, en la D, en la D. En la D, profesor. Le voy a ganar al cotorrito. Cotorrito te gané. ¿Dónde hay tres? Leía. 1, 2, 3. ¿Dónde hay? ¿En qué letra? En la D. ¿En la D? Ah. Ah. Va, segunda vez que me dudas. No dudes, Leía. Ya, a ver. ¿Dónde hay seis, Leía? Cuenta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Dónde hay? ¿En qué letra? Adelante, fíjate. Adelante. Adelante, nave, nave. ¡A ver! En la D de bueno. ¿Y dónde hay cuatro? Ya te quiero ir a una nomación. ¿Dónde hay cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. ¿En qué letra? En la C, en la C. Ya, muy bien, Leía. Te salvaste, Leía. Te salvó, Mr. Sotón. Ya, muy bien. Te salvó tu héroe favorito, Superman. Ya, a ver. Mariana León. No se estire. Siéntate bonito. ¿Dónde hay línea? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Dónde hay? ¿En qué mano? Fíjate tu mano, Mariana León. ¿Dónde está línea? ¿Derecha, izquierda? No. Otra vez has dado la vuelta. Otra vez estás pidiendo que te sople tu perrito, ¿no? Ya. ¡Guau, guau! Ya, dime, ¿dónde hay? ¿En qué mano? Esa mano, ¿qué es? Mira, otra vez estás volcándola. ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, profesor! ¡Izquierda! Muy bien, este, Leía. Izquierda, muy bien. A ver. Voy a continuar, ¿ya? Ya, a ver, contigo, este, para terminar, este, Mía. Mía, gánale a Cotorrito. Te regalaron cinco estrellas. ¡Seis! Luego dijeron, te portaste bien, te regalo seis estrellas más de seis puntas. ¿Cuántas estrellas tienes, Leía? ¡Once! No me insultes, ¿me ha dicho Monse? ¡Once! ¡Ah, once! Ya escuché, ¡once! ¡No soy mía, mía! Profesor, lámese a las orejas. Dije once, no dije Monse. Ya, profesor, ya entendí. Ya, muy bien. Sigamos con, este, con, con Caruas. A ver, Caruas. Atiende. Caruas. Atento, por favor. Y aquí ahora me vas a preguntar a mi profesorcito. Ahorita voy, ahorita voy a leer. Ya, Caruas. Tengo sol. Línea. Triángulo. Sol. ¿Qué sigue, Caruas? Caruas, ¿qué sigue? Cuadrado. ¿Cuadrado? No, no, dentro del cuadrado hay algo. Ese, ese cuadrado es... Para mí, para mí, sí, B. ¿Lí? Háblate. ¿Lí? ¡Ah, no! ¡Línea! Línea, sol. Muy bien, Caruas. A ver, Yareli, contigo, Yareli. Flecha derecha. Flecha arriba, tu barriga. Flecha izquierda. Flecha abajo, el escarabajo. ¿Qué sigue, Yareli? Izquierda. Flecha izquierda. ¿Izquierda? Yareli, te voy a matar, Yareli. Yareli, toma. Delecha. 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 Sol. Muy bien, Yareli. Concéntrate, Yareli. Vamos, Yareli. Otra vez, otra vez. Yareli. Yareli, Yareli. Otra vez. Flash. Flash. Cubo. Estrella. Flash. ¿Qué sigue, Yareli? Yareli, ¿qué sigue? Yareli, ¿qué sigue? Ah. Mira. Flash. Cubo. Copa de nieve. Flash. ¿Qué sigue? Palalo. Cubo. Eso no es cuadrado. Es cubo. Ya, muy bien, Yareli. Excelente. Ya, ahora sí. Gracias, Yareli, por tu participación. Profesor, a mí no me tocó nada. A ver, Martín, Alejos. Martín, Alejos. Y me falta Samuelito. Martín, Alejos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. ¿Qué sigue, Alejos? Cinco. Cinco, profesor. Cinco. A ver, vamos a continuar, pero antes, ¿no? Quiero mencionarles que la computadora, ¿no? Tiene un programa llamado Pine. En el programa Pine, ustedes van a dibujar líneas. Con puras líneas van a dibujar, en sus casitas, van a dibujar los dibujos que ustedes quieran. Por ejemplo, mira, línea. Profesor, voy a dibujar con línea. Ahí está la línea. Ahí está línea, mira. Con puras líneas. Ahí está línea. Voy a dibujar, por ejemplo, profesor. ¿Una casa puedo hacer, profesor? Sí, profesor. Puedo hacer con puras líneas una casa, ¿eh? Ahí está. Puras líneas, ¿ya? Con puras líneas vas a hacer un dibujo. Cualquiera que tú creas, que te imagines, ¿ya? Profesor, mire. Estoy haciendo con puras líneas. Mira una casa, ¿eh? Ah, profesor. O sea, me voy a divertir, sí. Y luego le vas a poner color, con relleno, ¿no? Le vas a poner color, ¿no? ¿Ya? Y le vas a poner puras líneas. No quiero que hagas con rectángulos. Puras líneas. Puras líneas nada más, ¿ya? Líneas nada más. Puras líneas. ¿Ya? Como no está acá de... Ya. Igual con las líneas curvas. Mira, acá está la línea curva. Mira, una línea curva acá. Hasta acá jalo una línea curva. Y del medio, de acá del medio lo subo, ¿eh? Lo subo, lo subo, lo subo, lo subo, lo subo, lo subo, lo subo. Ahí está. Profesor, para hacer un cerro. De acá jalo una línea. Del medio. Jalo, 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 subo, 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 ahí está. Está bien, profesor. Voy a dibujar mis cerros, ¿no? Mis cerritos, ¿no? Para hacer mi paisaje. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y ahora lo explotito. ¿Y por qué no apuntaste eso? Samuelito, ya estamos en la clase. Ya no estamos en preguntas. Ya te pregunté hace rato, varias veces. Ya Samuelito, van a dibujar con puras líneas lo que quieran. ¿Está claro? Puede ser una casa, un robot. Un tren, un carro, lo que sea. ¿Está claro? ¿Ya? Bien, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Y la próxima clase te pregunto más, Samuelito. Samuelito, entra más temprano. ¡Chao! 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 No te olvides, Samuelito, entras más temprano en la próxima clase, ¿ya? ¡Chao! 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 Ya leía, leía, soluciona tu internet y ahí leía, cuídate. ¡Chao!